Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán... ¡Hola amigos! ¡Claro que sí! Primer video del año y venimos recargados de energía porque este año 2020 todos la vamos a romper. Así que felicitaciones amigos, que la puedan pasar muy bien en este año 2020, que se cumplan todas sus metas, que puedan cumplir todos sus sueños, que eso que no pudiste realizar en el año 2019 lo puedas realizar en este nuevo año 2020. Y lo prometido es deuda amigos, porque vamos a regalar boletas para el torneo ESPN amigos. Es que ya prácticamente en 10 días inicia este torneo con el partidazo entre Millonarios y América de Cali. Voy a ir a ver este partido, como ya lo dije en un video anterior, no me aboné. En el 2019 me aboné al torneo Fox Sports, pero es que no estoy de acuerdo con lo que están haciendo con el equipo. No han traído prácticamente refuerzos, así que digamos que mi manera de protestar es no abonarme, no me voy a abonar para este torneo ESPN. Pero sí voy a ir al primer compromiso, o sea, vamos a ver el primer partido de este año. En el campín. Y ya para el resto de partidos lo haremos en directo. Ya quiero volver a esos directos, ya quiero volver a alegrarme, a celebrar, a llorar, a gritar. Con Millonarios. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de este video? Voy a regalar dos boletas en Oriental. ¿Vale? Bueno, en realidad esta no es la boleta. Esta es de un partido del año pasado. En realidad es de Santa Fe, ¿no? Contra Santa Fe. Millonarios Santa Fe, ¿no? Partido que perdimos desafortunadamente. Pero las boletas ya las tengo compradas. Me toca es ir a recogerlas. Así que voy a estar sorteando dos boletas. Requisitos. Primordial. Estar suscrito en el canal. Obviamente. Estar suscrito en mi otro canal. El link en la descripción. Seguirme en Instagram. También es vital que me sigas en Instagram. El link también se encuentra aquí en la descripción. Además de eso, tienes que dejarme aquí un comentario diciendo, quiero mi boleta. Voy a estar regalando dos boletas. Una para una persona y la otra para otra persona. No. Lógica, ¿no? Porque podría estar regalando las dos boletas a una sola persona. Sin embargo, quiero que haya más oportunidades para los demás. Por lo que si ustedes quieren ir con una pareja, con un amigo o con el que les dé la gana. Pues estén preparados para ir a comprar una boletica. Así también apoyamos al equipo, ¿no? Vamos a apoyar al equipo en este primer partido. Partidazo contra el vigente campeón del fútbol colombiano. Un equipo que sí está mirando cómo se refuerza la América. Y pues por el contrario, nosotros vamos a ver ahí confiar en el mago Camero. Y por favor, que estén en este momento en Bogotá. Porque el año pasado creo que sortí unas boletas y la persona estaba en Canadá. ¿Cómo así, no? Y me tocó volver a hacer el sorteo y escoger a una persona, lógicamente, que estuviera aquí en Bogotá. Las boletas son para aquí, para Bogotá. El partido del 12 de enero. Millonarios América, si no estoy mal, es un domingo. Así que para que se vayan preparando. El ganador, sin embargo, lo estaré dando unos días antes para que se prepare. Para que pueda comprar su boleta. O sea, para que pueda comprar la boleta de su acompañante o de las personas con las que quiera ir. Así que venimos con muchísima fuerza este año y empezamos regalando boleticas. Claro que sí. Ya sabes, si quieres participar, suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi otro canal que está en la descripción. Sígueme en Instagram. Y por favor, pon aquí un comentario diciendo, quiero mi boleta. Y estén pendientes porque estaré dando más instrucciones para que se puedan llevar este regalito que nos trae Camacho, ¿no? Que nos trae nuestro querido presidente Camacho. Me dijo, Austin, toma dos boletitas para que se las regales a tus suscriptores. Obviamente, Camacho, yo me imagino que nunca me regalara nada. Todo saldrá de mi bolsillo, pero esto lo hago con amor. Ustedes, por favor, me apoyan a mí. Yo también quiero apoyarlos a ustedes. Porque sin ustedes no sería absolutamente nada. Y vamos a seguir haciendo sorteitos. Y vamos a seguir regalando cosas durante todo este año 2020. Así que ya saben, si les ha gustado este video, les encargo, por favor, un pedazo de like. Si no están suscritos, te esperan para suscribirse. Y vamos a seguir disfrutando de este año donde tenemos que cumplir muchísimas más metas. Y tenemos que cumplir muchísimos más sueños. Así que ya saben, like, suscríbanse. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. El cielo es azul y mi pañuelo, blanco, mi equipo, millonarios. El fútbol con el alma y con el corazón de mi Dios. Yo le canto y yo no.